Ratificando el interés de poner en vigencia el ejercicio de la democracia participativa, el alcalde de Piñas, José Cueva González, fue escuchado en asamblea de profesores del Instituto Tecnológico 8 de noviembre, el martes anterior, sobre el alcance de las cinco obras trascendentales que están proyectadas y planificadas construirse en Piñas de parte del Gobierno Nacional y que requieren para concretarse lo más pronto la ubicación de un terreno en el casco urbano. También se contó con los representantes del Consejo Estudiantil, Isaac Espinosa, presidente, y Álvaro Reyes, vicepresidente, así como de delegados del Comité Central de Padres de Familia, presidido por el señor Óvar Castillo. La explicación fue respetuosa y pormenorizada ante más de 100 concurrentes, de los cuales en su mayor parte fueron profesores del actual alcalde. Se realizó un diálogo en términos cordiales, entendiendo que los propósitos están dirigidos a favorecer a Piñas, puesto que se dijo, son obras que responden a gestiones realizadas oportunamente para impulsar el desarrollo de este importante cantón del altiplano orense. El caso es que el Instituto Tecnológico 8 de noviembre administra un predio de más de 40 hectáreas ubicado en el casco urbano, que es de propiedad del Ministerio de Educación, terreno en el cual se trata de utilizar 4.68 hectáreas para construir dichas obras. Hay que permutarlas legalmente o utilizar cualquier otra fórmula jurídica entre propias instituciones del Estado. Se dijo que en Piñas no existen otros terrenos planos como el de propiedad del Ministerio de Educación y que luego de la inspección pertinente, la institución pública inmobiliar en representación del Estado emitirá el informe técnico para que los trámites continúen, esperándose que se concreten lo más pronto para que el Estado Central construya un Centro Piloto de Desarrollo Infantil del Buen Vivir, el destacamento de la Comisión de Tránsito del Ecuador, la Unidad Judicial de la Familia Mujer Niñez y Adolescencia, las viviendas para reasentar a las familias damnificadas de la Ciudadela La Merced y también para que el Ministerio de Salud construya el proyectado hospital distrital. Se trata de que la Orquídea de los Andes no pierda esta gran oportunidad. Como es de conocimiento público, la actual administración del gobierno municipal donó un terreno para que el Banco Nacional de Fomento construya su edificio propio, obra que está financiada por dicho banco. Donó un terreno para que se construya la Unidad de Policía Comunitaria en Abocana, así como también para que en el mismo lugar se levante el plan de viviendas para las familias damnificadas por los aluviones. Donó un terreno para que el registro civil construya su sede en esta ciudad, todo lo cual refleja el positivo interés municipal, pero desafortunadamente en estos momentos, de acuerdo a la versión oficial, no se cuenta con terrenos disponibles y el del Ministerio de Educación es el único para que el gobierno nacional construya las obras ofrecidas. El alcalde de Piñas, José Cueva, destacó la conducta de los directivos y profesores del Instituto 8 de Noviembre, dirigido por el Magíster Luis Palacios Guerrero, quienes en la Asamblea en forma deliberada se mostraron dispuestos a impulsar juntos el progreso del cantón y también impulsar el fortalecimiento de la granja agropecuaria villelvita, para lo cual se pedirá apoyo también al gobierno nacional.